Juntos otra vez, ahora los tres denunciantes del expárroco del Bosque, Fernando Caradima, entablaron una demanda civil contra el arzobispado de Santiago. El motivo de la acción judicial busca responsabilizar a la jerarquía eclesiástica por no prestar colaboración al momento en que ellos denunciaron los abusos del sacerdote. Hay una responsabilidad organizacional, institucional, y nosotros queremos dejarla establecida, queremos que se investigue, y sí creemos que hay una responsabilidad por parte de la Iglesia. La Iglesia en realidad no aprendió nada, entonces nosotros queremos tranquilamente y sencillamente poner la luz en la oscuridad que ha habido, el hecho de que ha pasado tanto y que se han tratado siempre de mirar para el otro lado a pesar de todo lo que estaba pasando y de lo que sabían. Buscan una indemnización de 450 millones de pesos, distribuidos en 200 millones para James Hamilton, son 150 para Juan Carlos Cruz y 100 millones para José Andrés Murillo, pero... Los montos en realidad van a ser todos entregados por donaciones y instituciones de beneficencia. La verdad que nuestro objetivo es que esto establece la discusión. Yo creo que este país necesita, es un país que hemos estado acostumbrados a la impunidad, y la Iglesia no está ajena a eso. Aseguran además que la demanda busca ser simbólica y marcar un precedente en la justicia sobre este tipo de abusos. Queremos tratar de que esto sea una oportunidad también de sentar jurisprudencia para todas aquellas víctimas silenciosas que tengan una oportunidad y un camino legal para poder tener solución a estos problemas y a esta Iglesia que te abandona. Juan Pablo Hermosilla, por su parte, asegura no temer a las posibles presiones. Creo que tenemos antecedentes suficientes para acreditar esta fuente de responsabilidad, pero no hay temor a poderes fácticos y creo que además en los tiempos que corren, si tratan de amenazarnos o tratan de presionarnos, esto se va a saber y va a traer consecuencias graves para donde venga el origen de esas presiones o amenazarnos. El arzobispado respondió mediante un comunicado, explicando que no han sido notificados de la demanda civil. Además, reiteró su compromiso con las víctimas de abusos sexuales. Pusieron de ejemplo al mismo Caradima, quien fue sentenciado por la institución eclesiástica a una vida de retiro y penitencia. Pero ahora serán los tribunales civiles quienes tendrán la última palabra. Sebastián Fuentes, CNN Chile.